Gracias por estar con nosotros en Clímax. Diversos glaciares del mundo están en riesgo por culpa de la alta temperatura global que afecta al planeta desde hace algunos años. Colombia tampoco es la excepción. ¿Quién salva a los glaciares? Estos copos de nieve del Glacier de Santa Isabel en el centro de Colombia podrían desaparecer durante la próxima década según alertaron las autoridades ambientales del país. El reporte es alarmante. El Glacier de Santa Isabel perdió el 33% de su área debido al fenómeno del Niño del año 2016 y el país perdió hasta el 56% de su masa de glaciares en los últimos 30 años. Los expertos señalan que aunque el fenómeno del Niño produce un efecto inverso, es decir, el enfriamiento de la superficie del mar, para recuperar parte de su superficie perdida, dicho proceso no es suficiente para compensar la pérdida del hielo en los glaciares. En Colombia hay un total de seis masas glaciares distribuidas en dos sierras nevadas, el Cocuy y Santa Marta. En cuatro volcanes, Huila, Tolima, Santa Isabel y Ruiz, que según los estudios, han perdido un 22% de su masa total en los últimos 10 años. La Sierra Nevada del Cocuy mostró un comportamiento un poco más estable que los demás glaciares al aumentar su masa de agua en 339,5 milímetros en el año 2017. Colombia concentra el 5% de todo el agua del planeta y actualmente enfrenta la pérdida de uno de sus glaciares. Saludamos en Bogotá, Jorge Luis Ceballos, glaciólogo del IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Queremos saber cuál es la situación actual del glaciar Santa Isabel, que sería uno de los más afectados. Bueno, buenos días para todos. Yo diría que la situación del glaciar Santa Isabel, pues la calificaría como lamentable, muy triste, muy preocupante, porque estimamos que en el transcurso de los de 5 a 10 años podría estar extinto, lo cual sería una pérdida bastante importante para los ecosistemas colombianos. ¿Cuáles son justamente las principales causas de la posible desaparición de este glaciar Santa Isabel? El glaciar Santa Isabel es muy sensible porque es muy pequeño y muy bajito. Su altitud no llega a los 5 mil y hoy en día glaciares que no lleguen a los 5 mil metros de altura pues son muy vulnerables a su derretimiento. También tiene cobertura de ceniza volcánica que proviene del Ruiz. Esto acelera su derretimiento. ¿Cómo evitar el derretimiento del volcán nevado Santa Isabel? Bueno, lamentablemente el daño ya está hecho. Es difícil revertir estos procesos. Solo queda adaptarnos a estos cambios. Es una pérdida paisajística, pero afortunadamente pues hay otros glaciares que todavía tienen una esperanza de vida de algunas décadas. En Bogotá agradecemos al glaciólogo Jorge Luis Ceballos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Jurisdicción Española recuerda a sus habitantes lo sencillo que es contribuir en el cuidado del medio ambiente desde pequeños hábitos. Veamos. Educación Ambiental Dentro del país europeo continúa el esfuerzo por aportar al cambio en la cultura de cuidado del planeta. IOVE, Sociedad Pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente del País Vasco, a través de un documento con 52 recomendaciones para los ciudadanos, pretende motivar a la modificación de hábitos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Muy fácil. Dentro de las recomendaciones está la adecuada disposición de las basuras, apagar las bombillas y desconectar aparatos electrónicos que no estén en uso, aprovechar al máximo la capacidad de las lavadoras, entre otras que pueden ser gestionadas desde los hogares. Muy difícil. Dentro de las opciones para contribuir al objetivo están las más complejas, que van desde la elección de vehículos que utilicen combustibles alternativos, la participación en proyectos para reforestar zonas boscosas, hasta la contratación de servicio de energía eléctrica procedente de energías renovables. El objetivo no solo de IOVE, sino de la máxima autoridad vasca en su conjunto, es motivar a la ciudadanía a unirse a la lucha contra el cambio climático. Por su parte, la sociedad pública respalda las políticas ambientales del gobierno vasco y también la implementación de una cultura sostenible, que evolucione conforme a las necesidades de la comunidad y del planeta. En otras noticias ambientales, el gobierno de Costa Rica adelanta un plan de protección para el tiburón martillo en el Golfo Dulce, ubicado en el Pacífico de ese país. Más protección. Costa Rica firmó y puso en marcha un convenio con la organización conservacionista Misión Tiburón, a fin de fortalecer el santuario del tiburón martillo. Buscamos contribuir en las investigaciones científicas y monitoreo de la población del tiburón martillo y otras especies de interés para la conservación del santuario del tiburón martillo, Golfo Dulce y zonas aledañas, además de fortalecer el programa de control y vigilancia. Carlos Rodríguez, ministro de Medio Ambiente de Costa Rica. La especie también conocida como Esfirna lewini es un depredador topa del ecosistema donde se habita y es clave en la supervivencia y función de los ecosistemas marinos. Para los conservacionistas, adecuar y fortalecer el santuario beneficiará a la población del tiburón martillo en toda la región del Pacífico Oeste tropical, incluida la isla del Coco, patrimonio natural de la humanidad. Meses atrás, Costa Rica declaró al Golfo Dulce como un importante santuario del tiburón martillo. La ONU advirtió que la pérdida de la biodiversidad del planeta es un asesino silencioso y que no es tan viable como el cambio climático. Pérdida de biodiversidad. Quizás a finales de siglo nadie pueda ver especies como esta o como esta. La ONU señaló en un informe que la disminución de especies puede afectar directamente la vida del ser humano de una manera dramática y que posiblemente en los próximos años sea tarde a revertir el proceso. Expertos señalan que, de una manera correcta o no, la mayoría de líderes mundiales y científicos asocian todo lo que ocurre con el cambio climático, pero casi nadie ha podido informarse sobre el papel que cumple la biodiversidad, una de las vías más importantes para enfrentar las altas temperaturas. Funcionarios de la ONU urgen cumplir en los dos próximos años las metas de biodiversidad establecidas en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, COP10, en Nagoya. Aunque señalan que las políticas de los últimos 10 años han servido para proteger reservas terrestres y marinas en el mundo, es necesario avanzar en los demás objetivos. Hola, soy Natalia Ortegón y soy natural porque me gustan mucho los animales y cuido de ellos, también porque llevo mis bolsas de tela para hacer mis compras y también porque reciclo agua. Sí, recién, mena y soy natural. Entre todos podemos hacer un mundo mejor. No, tenemos que ensuciar y tenemos que reciclar. ¿Me ayudáis a hacer un mundo mejor? ¡Un besazo! Soy Angie Castro, soy natural, me gustan mucho los animales. Reciclo el agua, reciclo el cartón, me gustan usar las bolsas de tela cuando voy al mercado. Hola, mi nombre es Viviana Pinilla y soy natural porque me gusta reciclar botellas, me gusta cuidar el medio ambiente y ahorrar muchísimo agua.